¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo al canal Simonoca con Mosca, vamos a hacer un unboxing y vamos a ir al río a probar esta caña. Este vídeo no está siendo filmado en la fecha en la que está saliendo publicado, pero les puedo asegurar que donde estoy estamos en temporada, se puede arriscar y obviamente se puede probar. Tengo mi licencia al día y qué sé yo. Bueno, esta caña la compré por una razón particular, he recibido muchos comentarios en vídeos que he hecho de otras cañas que no son la famosa Maxia, que son cañas chinas, que son cañas chinas, sin embargo creo que con cañas chinas también se puede hacer una buena pesca. Obviamente no es la misma tecnología, pero creo que la caña no hace el pescador, obviamente ayuda. Entonces, como pudieron ver ahí en algunos monitos, esta caña es una caña draga, que es la aliceda, ya les voy a ir mostrando, que es un poquito difícil de partir. Viene un tubo de costura negro como pueden ver. Ahí está, draga alicea en 10.6 pies, número 2-3. Viene con una portera y esta es la nueva versión. Notar que aquí abajo el tubo tiene una tapa plástica y bastante grande, lo que encuentro es bastante bueno y lo otro que tiene como unos topes. Así que espero que al ponerlo en la mesa, no... ahí se van a ver los topes, ahí se ven. No empiece a girar. En el cierre tiene un tirante para abrirla. En la tapa no tiene plástico o relleno de... perdón, no plástico, sino que goma o esponja para amortiguar. Viene internamente dividida en varias secciones y tiene, a pesar de que es una caña de cuatro tramos, tiene cinco secciones porque uno puede comprarla, en este caso yo no lo hice, con una puntera adicional. Vamos sacando el tramo de más abajo y como pueden observar una cosa que salta a la vista al tiro es que tiene un manco que no es de colcho. Yo asumo que, de acuerdo a lo que se ve en el sitio web, esto es carbón o grafito. Va a depender de si es que uno se lo pregunta a un ciclista o no. Acá dice Draga, cierto, el modelo, el tamaño, la distancia. Tiene un porta moscas ahí. Bastante escueto en el sentido de que está diseñado para que no atrape el hilo y tiene el primer pasador, yo diría que a unos 50 centímetros, 55 centímetros del talón. Tiene un talón de combate también con carbono y tiene acá un portacarrete de aluminio hacia abajo, que deja entrever también acentos de carbono o grafito, de verdad, que le me gustan nuevamente, entre medio. Viene simpáticamente embalada, me refiero a que aquí, esta parte, para que no suena seguramente o qué sé yo, viene con un plástico y con un elástico para que esto no esté tan valiente. Un bonito detalle. Les saqué el plástico al portacarreta porque quería mostrarles que tiene dos anillas. En algunas cañas, eso se agradece. Hay veces que se suelta muy fácil y especialmente cuando uno apoya mucho la mano, la mano muy atrás en la caña, con esta parte de la palma, a mí me ha pasado, por eso te los comento, se termina soltando. Al tener dos anillas para apretar, evita de mejor manera que justamente pase eso cuando uno baja la mano bastante abajo en el carrete, para que te quieras la caña, por alguna técnica en especial. Vamos a probar en el río si es que se suelta o no. Les voy a comentar, obviamente, en el terreno. Lo otro es que las anillas son Sea Guide. Voy a mostrar. Lo compré directamente desde el sitio web de la gente de Draga. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo. Ellos no saben quiénes soy, lo que me parece genial porque esta caña es la que le pueden vender a cualquier persona. Vamos a ver el resto de los componentes. Mencionar que el grafito o la vara es negra con acentos rojos, no sé si se va a pensar bien ahí, con acentos rojos en todos los empates, porque le da un toque simpático y tiene además puntos de alineación. Esta es una caña de gama de entrada entre comillas. Las primeras versiones de la alicera costaban 190 euros, que en plata chilena vendrían siendo como 170 mil pesos. Sin embargo, el precio subió a 250 euros este año, porque estas varas actualmente cambió la tecnología y ahora son de nano carbón. El segundo tramo también tiene un pasador no sempertiforme, sino que con un inserto de cerámica para después pasar a pasadores monopata, de alambre bastante delgado. Vamos a ver si enfoca ahí la cámara. Y obviamente con el punto de alineación correspondiente. Estoy mirando la cámara para ver que se vea. Punto blanco. Vamos a sacar los otros tramos rápidamente. El color negro no es totalmente opaco, pero lo que me gusta son los acentos rojos, que lo tienen en todos los pasadores. Y lo que quería revisar es el penúltimo pasador, son todos monopatas, salvo el último, que es el clásico pasador de cualquier caña del escagón. Así que esto es lo que vamos a estar probando en el río, con el carrete que van a ver en el próximo unboxing. Y así aprovecho una salida para hacer los dos reviews al mismo tiempo. Si se está preguntando qué carrete es, ya lo van a ver. Así que vamos allá. Voy mostrando algunos detalles de más de cerca y les voy contando. No sé si voy a poder competir, pero la idea es poder tratar de competir con una caña de gama de entrada, como sería esta, la dragón en el caso de los amigos que están en Chile, o una caña pensada para la pesca aline. Les quiero hacer algunos comentarios. La gente o los hermanos de Heralta, el apellido de las personas que están detrás de esta caña son de Heralta, mandan a hacer estas cañas a China, pero ellos están detrás controlando no solamente los componentes de las varas, sino que todo el resto de los componentes. Y nuevamente, como digo, a pesar del origen, la gente que está detrás de estas cañas está pensando justamente en sacarle provecho. Yo sé que muchas cañas, no sé el modelo exacto, pero sé que en competencias en España hay personas que utilizan la caña de dragón y han sacado en primer lugar a lo mejor no en mundiales, pero sí es una caña que ya está dando bastante que hablar. Vamos a probarla entonces al río para constarles mis sensaciones. Y antes de irme, mencionar dos cositas para la gente que ya conoce un poquito la marca de dragón antes de irme al río. Es que aquí especifica nano carbono y también, a pesar del modelo de Alicera, que todos lo deben conocer, Kali, que también dice nano carbono. Se los menciona, lo único que sí encuentro pesado es el tubo. El tubo lo encuentro bastante pesado, lo que a mí parecer es bastante bueno porque quiere decir que protege bien lo que hay en su interior, pero la caña no tengo en este momento una pesa, si se siente relativamente liviana. No tengo, ya vendí la Nif Maniac, así que no sé cómo compararla, pero si consigo una pesa, va a merecer el peso aquí en alguna parte. Vamos al río. Estamos entonces en un río de Asturias, en una zona libre, sin muerte. Eso quiere decir que se puede pescar con licencia, pero todas las capturas hay que devolverlas. Entonces vamos a probar la caña Draga Aliceda. Solo quería mostrarles que le hice algunos tuneos. Lo vamos a probar con el carrete nuevo también. Este es el JMC Jotoninf. Voy a dejar un link en la descripción del vídeo, porque la otra semana se supone que debería salir o subsiguiente. Le hice una marca a los 20 centímetros con lápiz dorado y a los 30, 40 y 50. Esto está como a los 60 y algo, el primer pasador. Queda relativamente bien equilibrado con este carrete. Vamos a partir con una ninfa relativamente grande abajo, tipo perdigón sin pelo y arriba una variación de oreja de liebre. Vamos a partir aquí mismo. Ah, mencionar, las bolas son de 2,8 y 2,3. No quise partir con bolas grandes para ver cómo se comporta la caña lanzando bolas pequeñas. Y las primeras impresiones es que va bastante bien. Lanza muy cómodo perdigón detenido. Vamos a tratar de lanzar más lejos solamente para probar qué tanto lanza. Yo les diría que lanza lo mismo que la Nymph Maniac. Vamos a esperar que termine la deriva ahí. Por si agarramos alguna truchita. Bueno, en el camino hacia acá me comentaba el taxista que antes estos ríos pasaban negros porque lavaban carbón río arriba y que no se pescaba nada. Ahí estoy tocando fondo. Lo siento en el hilo pero no en la caña. De todas formas, voy bastante livianito, entre comillas. Pero se siente rica la caña. Voy a tratar de lanzar más lejos. Comentarles que estoy en una configuración de campeonato, por lo tanto estoy con línea plástica detrás del hilo o del monofilamento. Y eso obviamente afecta la distancia del lance. Pero lo hago así porque siempre pesco así. Entonces quiero saber si se siente algo diferente o qué sé yo. Ahí una trucha se acercó. Seguramente la cámara no lo va a tomar. A mirar las moscas pero finalmente no la tomó. No era muy grande. Vamos a ver si es que en el swing la podemos atrapar. Disculpen la caña. Voy a apagar un poco la cámara para sentir un poco más la caña, experimentar. Si atrapo un pez voy a vender la cámara pero con dos o tres lances uno no puede hacerse una idea. Sin embargo, encuentro que está rica la caña por el precio que tiene. Yo diría una de las más baratas con buena garantía. En Chile si se están preguntando la pueden comprar con Mauro. Voy a dejar un link a su descripción, a su video en Instagram. Él la trae a Chile y cubre la garantía. Y en el caso de Europa pueden comprar directamente desde el sitio web. Ahí tope. Desde el sitio web de Draga. También voy a dejar un link en la descripción del video. Algo pescamos. Ramas. Bueno, aprovechando voy a comentarle un poquito lo que he sentido hasta el momento. Es sensible, bastante sensible. Es un poquito menos. Es una acción rápida pero para lo que yo estoy acostumbrado un poquito menos. Y bueno, caña aparte. Aquí tiene que ver el pescador y no la caña. Ya he perdido dos truchas. Vistas. O sea, pinchadas. Pero no las pude echar a la sacadera, chinguillo o copo. Pero descubrí que acá por lo menos los piques son totalmente distintos. Son muy suaves. Me pasa que está confundiendo fondo con piques. Y ahora estoy un poquito más atento. Así que... Pero por lo menos lo que les puedo comentar de la caña es que me acomoda bastante. Es una buena opción. Un poquito más cara que la Dragon NPS. Pero bastante más liviana. Eso sí que no tiene toda la energía y poder que tiene la NPS para, por ejemplo, pescar truchas muy grandes. Pero sí se equilibra bien con un carrete relativamente pequeño como este. Que con línea, lo pesé, está en 156 gramos el carrete. Y equilibra bastante bien la caña. Hay gente que no le gusta embarrilar su caña porque obviamente afecta la acción de la caña. Pero hasta el momento yo no he encontrado que sea nada que cambie del cielo a la tierra. Porque así he estado probando, cambiando hartas moscas. Aquí al parecer les gustan las moscas más chicas que grandes. Pero al parecer una de sus favoritas, por lo menos con las que he tenido piques con variación de oreja de libre. He estado variando más que nada el tamaño de la bola. Porque al principio no sentía el fondo. Y claro, yo pensé que era la caña, pero no. Era porque no estaba llegando. El agua va más rápido de lo que parece. Así que me gustó la caña. Yo creo que por el precio sí la recomendaría. Mencionar que hay versión con mango de carbono. O grafito. Esto es una malla de carbono sobre corcho. O hay unas que son de corcho. Uno creo que puede elegir. Yo no elegí nomás, compré la que había. Y mencionando el mango, no es tan delgado como la Nif Maniac. Pero me acomoda bastante. Me gusta harto el mango. Me gusta el talón de combate. Me gusta que tenga estas dos añeñas. He pasado una hora pescando y no se ha soltado. He estado moviendo la mano de arriba hacia abajo. Tratando de acostumbrarme un poco a la caña. Además, hace tiempo que no pesco. En Chile había veda. Lo bueno es que aquí no hay. Lo malo es que va a terminar luego. La temporada. Pero vamos a seguir poniéndole. Me gustaría hacer algunas tomitas así con mis peces. Yo hasta el momento no he podido sentir una lucha muy larga con peces. Estoy con un Tippet 7X y no he cortado. Así que amortigua bastante bien. Y como les digo, hasta el momento lo que llevo usando, lo que es una hora. Ahí tuvo un pique. La recomendaría. Ahí se ve una depresión. Así que voy a tratar de ponerle ahí. Lanza bien. Con perdigones muy chicos. Obviamente es más cómodo lanzar con hilo puro. Pero un 2,8 y un 2,3. No siento que me falte poder. Lo que me falta es acostumbrarte un poquito más a la caña. Pero es un tema de costumbre. Todas las cañas son acciones distintas. Lleva mucho tiempo pescando con los Miss Maniac. Una temporada en espera. Bueno, con la OT. Y como estuve probando muchas cañas en esta temporada. Todavía me falta un poquito para sacarle más trota a esta caña. Vamos a seguir un ratito más. Para después cerrar. Dar la oportunidad a ver si es que pillo una trucha. Y esta vez sí la meto a la red. Para dejar hasta ahí esta revisión. Por fin. La primera trucha. Una trucha Fario. Conocida también acá en España como REO. Mencionarles que la licencia que saqué. Me permite pescar solo truchas. Así que puedo venir solamente a zonas trucheras. Está en los 20 justo. Ahí se fue. Por fin. La primera. Buena. Ya que les puedo decir. Bueno. No es muy grande la trucha. Es mi primera trucha española. Así que bastante contento. Tomo la variación de Bass & Tail con acento Fluor. Ahora estoy mucho más atento a lo que pasa. Con mi líder. Con mi indicador. Y rindió fruto. Mencionarles sí. No se los mencioné. Bueno. Esta es una línea. Vision. Neof. Y estoy utilizando un hilo. CMP. 016. En color. Naranja Fluor. Y el indicador de pique. Me parece que es un. Vision bicolor. 4X. 10. Ahí tenemos la segunda. Más chiquitita. Como también la variación de. Me ha costado. Pincharla. Que les digo. Me ha costado harto. Uy. 18. 18 o 19. Me ha costado. Solo llevo 2 en la red. Pero bueno. Nuevamente. No es culpa de la caña. Es culpa del pescador. Vamos a seguir poniéndole. La caña es bastante sensible. Remeda bien el fondo. Si es que dejo caer bien los perdigones. Le he estado tomando ya la mano. Así que los tiros me están saliendo más precisos. A perdigón detenido. Donde apunto. Cabe el perdigón. Y si aplico la regla de los 180 grados. También opera bastante bien. Y puedo lanzar alta línea. Más o menos por ahí me picó esa trucha. Vamos a ver si podemos sacar otra. La tercera. Voy a parafrasear eso de nuevo. No he sido capaz de capturar. Una trucha más grande. 18 centímetros de río. Agradecer a todos los suscriptores españoles. Que me escribieron. En los canales de. Instagram. Y Facebook. Bueno. A todos los suscriptores del canal. A notar que. La gente de Draga. No sabía que yo iba a comprar la caña. Y la gente de JMC. El Caraca tampoco. Hasta el momento. Bueno. No ha sido necesario usar el freno. Pero. He estado re cómodo. Pescando con este carrete. Así que. Bueno. Gracias al amigo. Nico Matamala. Por sus consejos. Las palabras al cierre serían. Que una rica caña. A un buen precio. En Chile. No sé cuánto va a estar. Contáctense con Mauro. Les recuerdo que hay dos versiones. La Draga. Aliceda. Nanocarbono. Están 250 euros. En Chile. Seguramente a 250 mil pesos. O por ahí. La Aliceda. Normal. 190 euros. Seguramente en Chile. Todavía la pueden pedir a 190 mil pesos. No sé. En otros países. Y les recuerdo que hay versión con corcho. En vez de. Este mango. Mencionarles que el mango. No me ha molestado en lo absoluto. Pensé que iba a ser un tema. Pero me acostumbré. Me ha costado acostumbrarme a esta caña. Pero ya. Le estoy. Agarrando la mano. Lanza. Bien. Perdigones relativamente chicos. Porque perdigones pesados. Las lanzo cualquiera. Como dice el cuenjo. Las truchas han sido chicas. El tippet es 7X. Así que no sabría decirles. Yo creo que amortigua bien. El primer. Golpe de muñeca. Esclavar las truchas. Y ahora que ya estoy más nervioso. De los. Costumbres. Le he pegado a sus buenos. Pencaso las truchas. Para clavarlas. Porque he perdido hartas. Y no. Hasta el momento. No he tenido cortes de tippet. Ni siquiera cuando me he enredado con rama. Así que bien contento con la caña. Con la compra. Esperemos. Como. Usarla toda la temporada. Disculpen amigos. Se me había acabado la batería. Tuve que. Subirme esas rocas. Para. Poner. Una batería nueva. Como les comentaba. Una caña que si. Recomendaría. Tiene un buen precio. Bastante competirida. Es una caña específica. Para este tipo de pesca. Por lo tanto. Esto. No esperen otra cosa. Obviamente. Que. El carrete. Que tiene. Ahora. No es necesario. Que sea un carrete. Como un Joto Nif. Semi automático. Puede ser. Cualquier carrete. Que pese. 146. 149. Gramos. Sin. Línea. Y sin baño. Por lo tanto. Por ejemplo. Les puede andar bien. El. El. Semi automático. Dragón. Si bien. En Chile. Les puede andar bien. Yo creo. Si no es el. Yoto Nif. Es el. Yoto. 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 Me horrible este. No ocupa tanta caña. Tiene un sistema de mango. Bastante novedoso y innovador. Me parece que las hadn't's. No sé si estas cañas. Las drogas o las hadn's. Fueron los primeros a presentar al mundo un mango de cocho cubierto de... Porque esta es una tela de carbón. No es que sea carbón. Es como una tela sin ... Resina. Tiene los pasadores adecuados. Lanza bien perdigones livianos. Les recuerdo 1, 2, 3. Vamos a ver este tipo yo. Puede que para la Patagonia chilena, que ya hay que estar pensando en Tierra del Fuego. Todavía le falta un poquito de energía y de potencia para ríos grandes, con mucha corriente, como el Fui. También podría quedar un poco corta, venía con una caña con una enumeración un poco más grande. Pero para el resto de las cosas, anda súper bien. Así que si están pensando y tienen el presupuesto, partir con una caña, eso sí yo creo que es mejor que ciertos modelos de la Hanak, obviamente. Y en el rango de precio en Chile, las únicas que les compiten son las Dragón, no recuerdo de otra. Bueno, las giro. Bueno, acá en Europa hay harta competencia. No lo he mencionado, pero estas son cañas hechas, no sé si en China o en Corea, no son hechas en España. Tienen garantía, se paga por tramo, como cualquier otra garantía de cañas similares. La ventaja es que no hay que tener la boleta. Yo todavía no he tenido que lidiar con garantía, así que no sabría decirles. Sé que en Chile tiene representante, que es el Mauro, el socio de Andrés Vera, en el negocio de las Arcai. Acá en España, obviamente, los hermanos Leralta son los que están detrás de esta caña. No sé que en España, y por lo tanto Europa tiene garantía. Y a otros países como México, lo estoy mencionando porque tengo suscriptora ahí. Argentina, Perú, qué sé yo, no lo sé. Tendrían que preguntar directamente en el sitio web de los hermanos Leralta. Bien amigos, con este paisaje los dejo. Si les gustó el video, denle un like. Recuerden hacer todas las preguntas acá en la sección de comentarios del video. No olviden de suscribirse a las redes sociales, porque posteo fotos, hago preguntas, como más interactivo de acá que YouTube. De todas formas, trato de contestar todas las preguntas que me hacen acá en la sección de comentarios. Así que, no olviden de suscribirse al canal. Invitar a sus amigos a que se suscriban y vean estos videos. Y nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!